Hola gente de Youtube, soy DiaverdePSP y hoy traigo una historia de Doraemon, bien, como ya sabréis todos Doraemon es un gato robot que viene del siglo XXII para ayudar a Nobita, un niño algo vago, torpe y que nunca suele destacar en nada. Bueno, un día Nobita estaba en clase de educación física, pero no fue su mejor día ya que no pudo saltar el potro y se cayó, cuando le tocaba correr se asfixiaba, etc, así que a la salida gigante y su neo empezaron a reírse de él y a decirle que no valía para nada, entonces Nobita les contestó de mala manera y estos no reaccionaron bien hacia la respuesta de Nobita, y como de costumbre Nobita acabó recibiendo una paliza de gigante. Al llegar a casa Nobita le contó a Doraemon su problema y este le dijo que ya estaba harto de sacarle siempre las castañas del fuego, que no le ayudaría más y que no valía para nada ya que era incapaz de enfrentarse a sus miedos, entonces Nobita se enfadó mucho y dejó de hablar a Doraemon. Aquella noche Nobita se acostó sin cenar, no podía dormir, daba vueltas en la cama durante toda la noche pensando que ya estaba harto de todos y que tenía que vengarse de alguna manera, así que se levantó y se fue al jardín, y en el trastero encontró una vieja motosierra que usaba su padre en el pasado ya que era aficionado al bricolaje. Nobita pensó que podía usar esa motosierra para vengarse basándose en Leatherface, el antagonista de la película La matanza de Texas, así que cogió la motosierra, se puso un pasamontañas, y se adentró en la fría y oscura noche camino a casa de su primera víctima. Suneo Cuando llegó a su casa saltó la valla, y trepó por los árboles que llegaban hasta la ventana de la habitación de Suneo, entonces abrió la ventana y entró en su habitación, Nobita no quería matarlo mientras dormía porque así no sufriría, así que lo despertó y Suneo al verlo gritó de tal manera que casi todo el vecindario le escuchó, pero antes de que nadie pudiera llegar Nobita puso en marcha la motosierra e hizo pedazos a Suneo, pero para que sufiera al principio solo le cortó las extremidades para ver cómo suplicaba por su vida, a lo que Nobita dijo. ¿Quién ríe ahora Suneo? Entonces le dio el golpe de gracia atravesándole el abdomen. Cuando llegó la madre de Suneo lo único que había eran grandes charcos de sangre y el cadáver de Suneo, ya que Nobita estaba en camino hacia su siguiente víctima, Gigante. Bueno, era fácil entrar en su casa, entró de la misma manera que de la que lo hizo con Suneo, entrando por la ventana de la habitación, pero como Gigante era más peligroso decidió rebanarle el cuello con la motosierra saliendo a la cabeza de este por los aires. Una vez finalizado esto, volvó a su casa, al ser casi las 7 de la mañana sus padres le echaron una buena bronca, Nobita los miró con una mirada punzante y les contestó. Vosotros moriréis como ellos, entonces puso en marcha de nuevo la motosierra y acabó con ellos, después de esto subió a su habitación y le dijo a Doraemon. Te pedí ayuda y no me hiciste caso, entonces abrió a Doraemon y le cortó los cables de la batería mientras este aún dormía. Después de esto Nobita se preparó para ir al colegio, era un día gris y con mucha niebla, al llegar a clase todos se extrañaron mucho al ver que Gigante y Suneo no estaban, y a la salida Shizuka se acercó a Nobita y le dijo. ¿Sabes dónde están Gigante y Suneo? A lo que Nobita contestó. No lo sé, pero si alguna vez tú me das algún tipo de problema, ten por seguro que los volverás a ver, después de esto Shizuka se quedó muy atónita y vio como Nobita desaparecía entre la niebla. Bueno, esto ha sido todo, espero que os haya gustado, y si no te ha gustado le diré a Nobita que te mate jajaja xd, y a ver de PSP se despide aquí, hasta la próxima. ¡Gracias!